nos encontramos aquí comiendo un caldo de camarón pero en esta ocasión se llama el caldito se llama se llama caguamanta así que nos encontramos aquí en el hermosillo en un lugar que le dicen la doce y pues aquí en un lugarcito muy bien conocido para los que vienen por aquí y pues está muy bonito y chiquense eso por acá esto esto es un caldo de caguamanta pues no sé quizás lo he comido pero con otro nombre pues vamos a probarlo a ver qué tal a ver a qué sabe no está nada mal pero como que en el primero en la primera cucharada que di como que está un poco chilosito así bien picosito pero de ahí está todo bien todo demasiado rico para una cruda lo recomiendo muy bien wow está delicioso chiquense esto y pues a mí me gusta que esté calientito así bien bien delicioso y esto se llama mariscos el mariscos el fabi yo creo que si lo recomiendo está muy bueno está demasiado rico y qué les digo está súper rico me gusta mucho tarta deliciosa yo no sé qué que tenga aquí adentro pero lo voy a voy a encontrarle a ver qué es esto que tiene acá adentro porque miren tiene camarón tiene carnita no sé qué sea vamos a probarlo si está delicioso esto está muy rico sí como que si pasa la prueba es un lugarcito aquí bastante bastante tranquilo miren bastante tranquilito yo no sé pero voy a recomendarle a los amigos que tengo para ver si vienen por aquí pero está muy rico hola mande que lo pongas ella ok vamos a ver qué tal vale amigos me acaban de decir que la carnita que yo les he dicho que estaba deliciosa dice que me dijeron que es de un pescado y saben de cuál me dijeron es de un mantarrayas así que me estoy comiendo un mantarrayas aquí miren amigos ya está si es de un mantarrayas está como está bien suavecita la carne no parece a pollo no 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 es muy diferente está muy está suavecita así la carne bien bien deliciosa la comparación de un de un camarón miren esto es la comparación de un camarón esto es un camarón no el camarón tiene su propio estilo pero el mantarrayas también estamos si es el mantarrayas que yo creo está deliciosa y el camarón pues yo creo que lo han probado todos ustedes los han probado y está el camarón así como wow pero el mantarrayas wow el mantarrayas está delicioso recomendable aquí en el mariscos el Javi wow está muy delicioso voy a hacer todo el video para que pues os vayas a ver y dejas tu comentario ahí en la caja de comentarios y pues acompañado de sus tostadas tostaditas y de una y por ahora acompañado de un refresco nada de cervezas nada de alcohol todo con medida está súper delicioso es como abrir nuevos mundos algo así algo parecido vamos a agarrar aquí este unas cebollitas moradas miren esto yo no sé ustedes pero a mí me encantan las cebollas así que si alguien quiere un beso con sabor a cebollas desmoradas adelante wow está delicioso y más unas tostadas pero lo voy a acompañar con una salsita mexicana que se llama México lindo salsa siete mares vamos a ver que tal vamos a probarlo vamos a ponerle el otro salsa de chile habanera vamos a ponerle va a quedar pero súper potente súper agradable súper emoción vamos a meterle algo de salsa de soya ya que a mí me gusta la salsa de soya como podrán ver en otro video donde fui a comer unas una comida china le metí bastante una bastante salsa de soya así que demasiado delicioso wow y le vamos a agregar limoncito vamos a agregarle algo de salsa de mar sauce vamos a ver este le agregué mucho wow y yo creo que a ustedes les está dando hambre verdad así que por si vienen aquí en la doce pueden venir aquí a la de Maristos del Javi ya que pues este no me han quitado el derecho de autor y todo eso entonces pues no sé aquí tengo unas personas aquí conmigo chequenlo bueno continuamos haciendo vlogs ya saben que a mí me encanta estar grabando continuamos vale wow yo como muchísimo así que creo que esta comida está bastante bien para mí me encanta demasiado deliciosa mira wow qué les voy a decir está demasiado deliciosa ya está comidita demasiado 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 suculenta así que salud está muy rica esto es recomendable como cuando vaya a las fiestas y luego me como uno de estos calditos wow no me aliviano bien parado miren esto saben que a mí me gusta comer mucho así que está muy rico así que así que si me ven en los próximos meses ya bien cachetón porque he comido demasiado así que no se espanten continuamos haciendo esto ahora que estoy aquí aprovechando para los que no les mando saludo es este no sé escribenme para que en el próximo video en la próxima historia los voy a estar saludando este no lo sé escribenme y si no me escriben yo no lo voy a hacer así que tienen que escribirme vale bueno amigos como podrán ver terminé de comer y uff solo me quedó así miren vacío vacío uff estaba delicioso aquí miren wow estaba delicioso así que así que pronto volveré a venir por aquí ya que es un lugar muy bonito y muy agradable uff espero que continúe así ahí nos manda saludo la señora mande un saludo doña mande un saludo así que nos vemos en la próxima transmisión y por aquí comencé a echar relajos aquí con mariscos el Javi así que nos vemos en el próximo vlog y espero que les haya gustado este video y Daniel con ustedes y próximamente les traigo más más videos más vlogs interesantes así que nos vemos hasta la próxima familia cuídense mucho chau Gracias por ver el video.